Galicia quedará durante la jornada de mañana bajo la influencia anticiclónica, aunque con vientos del sudoeste que arrastrarán mucha humedad. Con esta situación se esperan cielos nubosos por la mañana, con más nubes en el litoral atlántico, donde mismo podría haber algún orballo ocasional por la mañana. Para mañana nubrense se espera un día de cielos que alternarán nubes y claros, con un descenso de la nubosidad según avancen las horas. Las temperaturas sin cambios, oscilando entre los 9 grados de mínima y los 16 de máxima.